Por Puebla FM 105.9, soy Ibero Puebla. Descubre las propuestas académicas y profesionales de nuestra comunidad. Una ventana para aproximarnos a los alumnos, egresados, académicos e investigadores. Soy Ibero Puebla. ¡Arrancamos! Amigos, soy Ibero Puebla, hacen ustedes bienvenidos, transmitiendo a través del 105.9 de su frecuencia moda Z Radio, en plataformas digitales a través de y en la aplicación de Ibero Puebla, menú de la izquierda, y nos buscan como Ibero Radio. Carlos Benavides les da la bienvenida en compañía, como no, de Lulú Farrera en la conducción. Lulú, ¿cómo estamos? Hola, Carlos, muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Un gusto estar aquí contigo una vez más y un gusto estar con ustedes, amigos. Yo aquí muy feliz porque vamos a tener una dinámica un poco diferente en este primer bloque, pero ya iremos a ello, porque antes les tengo que recordar nuestros números de cabina para que se pongan en contacto con nosotros. 22-22-73-77-16, 22-22-73-77-17 y 800-224-3000. Redes sociales de la universidad para que vayan y se echen un buen clavado, un buen ojo, en Facebook e Instagram como Ibero Puebla MX, en Twitter como arroba Ibero Puebla. Ahora sí, como les comentaba, una dinámica un poco diferente en ese primer bloque. Lo vamos a partir en dos, va a ser bloque 1.5 y 1.75 más o menos. Y es que nosotros, como estudiantes de la universidad, y estamos igual que ustedes, en la condición de las clases en línea. Pueden ser hasta cierto punto tediosas, en otro punto pueden ser benéficas, pero el chiste es que ahí están y existen. Y es así como, Lu, servidor, les vamos a comentar nuestra experiencia sobre lo que ha sido este bagaje en este mundo en línea, en este mundo virtual de clases a distancia. Y es que sabemos, para empezar, que las dinámicas varían mucho entre la materia, los profesores y las temáticas de cada clase. Así es, Carlos. Tenemos diferentes dinámicas, por supuesto. Y justamente, amigos, bueno, les comento que yo vengo saliendo de examen, vengo un poco aturdida. Y sí, ha tenido sus complicaciones este gran cambio que de un año para acá hemos hecho. Ya va a ser un año, amigos. Ya en marzo, ya que se está pasando febrero rapidísimo, hacemos un año de la virtualidad en las clases en la universidad. Y más que nada, tú y yo compartimos ciertas temáticas, ciertas dinámicas, donde nos hemos visto hasta cierto punto orillado a recurrir a, digamos, unos medios más innovadores, más alternativos para llevar nuestros trabajos, ¿no? Buscar, en el caso de esta materia que compartimos, recuerdas, tenemos que hacer entrevistas, tenemos que buscar gente fuera de la universidad y en un entorno, digamos, normalón, sin tener que estar encerrados en la pandemia, pues podría resultar hasta cierto punto más dinámico, podría resultar más versátil, pero ahora, en pura plataforma digital, tener que cumplir con las actividades de la universidad a través de estas, digamos, formas exógenas a lo que estamos acostumbrados, pues sí ha representado hasta cierto punto una pequeña complicación, ¿no? Sí, una gran complicación a veces. Sin embargo, bueno, ahora que lo mencionas, creo que también ha tenido algunas ventajas, porque, por ejemplo, yo estaba pensando el otro día, ahora que mencionas el tema de la materia que compartimos, de las entrevistas, pensaba que tal vez ahora que nos podemos comunicar a distancia de manera virtual con, por ejemplo, nuestros entrevistados o con nuestros profesores o con la gente con la que tenemos que tener contacto, es un poco más sencillo en el sentido de que tal vez nos ahorramos el tiempo de traslado, tal vez una persona puede estar en otra ciudad, en otro lugar, totalmente diferente a lo que anteriormente se acostumbraba, ¿no? Y creo que esta ha representado también, pues, una nueva manera de hacer las cosas que, digo, ha tenido tanto ventajas como desventajas, pero que sí ha sido algo nuevo para todos nosotros, ¿no? Sí, y mira que si hay algo crucial, lo que por lo menos va a estar entre que es una desventaja y una ventaja, siempre va a ser el factor presión, o el factor de compromiso del estudiante, que se puede presionar a sí mismo para intentar cumplir en tiempo y forma a través de estas, digamos, innovaciones que tiene que realizar para estar ahí con el trabajo. Entonces, no sé, tú cómo lo veas, a mí creo que sí va a existir siempre ese factor, pero hay que saber cómo llevarlo. No es como que vaya a desaparecer, pero debemos de ser conscientes de ello y mantenerlo, digamos, estable o bajo unos niveles que nosotros nos sintamos cómodos. Así es, Carlos, debemos tratar de adaptarnos a las situaciones que se nos presenten, ¿no? Y por supuesto, como mencionas, yo creo que muchas de estas dinámicas ya no van a cambiar tal vez o quedan para la posteridad de alguna manera, ¿no? Tal vez retomemos el modelo híbrido, pero realmente esto creo que sí nos va a venir a cambiar pues cualquier modelo tradicional de educación, por ejemplo, o de trabajo para siempre, ¿no? No sé qué opinas tú. Así es, concuerdo totalmente con eso y ya rápidamente vamos a terminar esto porque tampoco es como que tengamos todo el tiempo del mundo para platicar, ojalá así fuera. Pero consejos concretos, puntuales y rápidos, Lulu, que les puedas decir a toda la comunidad estudiantil para llevar mejor estas clases en línea. Bueno, chicos, lo primero que yo les puedo decir sería que no se desesperen, realmente, no se desesperen porque no sabemos cuándo es que va a terminar esto. La pandemia ha sido completamente irredecible. Entramos las primeras dos semanas de clases en línea, bueno, entramos las primeras dos semanas de contingencia, más bien, diciendo que íbamos a retomar en ese periodo, luego lo extendieron a un mes y luego se extendió hasta ahora, que ya casi ha pasado un año. Así que yo, esa es la sugerencia que les tengo, no se desesperen. Si necesitan apoyo, si necesitan algún tipo de contención, por supuesto que la busquen y que podamos ser versátiles para continuar de la mejor manera posible, ¿no? Así es, chicos, con paciencia, todo se puede, son capaces y vamos a salir adelante. Ahora, continuando, ya les dije, vamos a partir este primer bloque en dos. Tenemos ahora la licenciada Deyanira Valladares Rodríguez, a quien agradecemos mucho su tiempo y su participación. Ella es la encargada, la responsable de IberoCultura y nos va a platicar sobre el Día Mundial de la Lengua Materna. Licenciada Deyanira, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal, Carlos? Yo me encuentro bien y espero que todos los que nos están escuchando y también ustedes, que son parte del staff de IberoRadio, se encuentren bien. Ya mencionaba, Día Mundial de la Lengua Materna. Por favor, platíquenos un poco sobre cuál va a ser el objetivo de esta celebración, las actividades que van a conformar el programa, quienes van a participar en estas actividades, que ya nos va a decir un poco. ¿Sí puede, por favor? Sí, claro que sí, Carlos. Mira, el Día Mundial de la Lengua Materna lo vamos a realizar en línea, precisamente escuchando lo que estaban comentando en el corte anterior sobre la pandemia y lo que estamos viviendo, pues lo vamos a hacer en línea. Es una actividad que se hace, pues aquí lo estamos realizando de forma interna en nuestra universidad. Desde el año pasado lo estamos realizando en conjunto con la licenciatura en Literatura y Filosofía y con el área intercultural de lenguas. El año pasado lo realizamos de forma presencial, pero en esta ocasión va a ser en línea. El día oficial es el domingo 21 de febrero, pero por nuestras actividades. Lo vamos a realizar el viernes 19 de febrero. Y el Día Internacional de la Lengua Materna fue una iniciativa de Bangladesh y fue aprobado por la Conferencia General de la UNESCO de 1999 y se ha observado en todo el mundo desde el año 2000. La UNESCO cree en la importancia de la diversidad cultural y lingüística para las sociedades sostenibles. Entonces, en esta ocasión, además de estas áreas que estuvieron el año pasado, nuevamente se integran, vuelvo a repetir, es la licenciatura en Literatura y Filosofía, el área intercultural de lenguas, en esta ocasión la maestría en literatura aplicada y por supuesto el área de difusión cultural con una participación artística por parte del grupo de Fandango en Fandango. El programa se transmitirá a través del YouTube, del canal de YouTube institucional de Ibero Puebla y por las redes sociales, lo que es la página de Facebook de Difusión Cultural Ibero Puebla y Licenciatura en Literatura y Filosofía Ibero Puebla. A las 9 de la mañana tendremos una clase conferencia que se titula Literatura y Función Poética en Lenguas Indígenas que imparte Yasnaya Elena Aguilar. Ella es lingüista y se ha destacado por su activismo, investigación y traducción del Mije, español e inglés. En esta cátedra, Yasnaya conversa con la profesora de la Universidad Iberoamericana Diana Hernández Suárez sobre la poesis en lengua ayuc particularmente, pero sobre la literatura, creación y lectura en lenguas indígenas de manera general. De la siguiente participación que tendremos que va a ser a las 11 horas es la presentación de la revista del colectivo Arrupe, el tomo 3, Un poco de nuestras raíces. En esta charla, con el maestro Daniel Hernández Espíndola, se exponen algunas de las motivaciones de los alumnos de Español y Cultura 6 al realizar la revista que corresponde al trabajo final de esta materia. Y también el profesor Hernández nos expresa la importancia que tiene valorar las distintas perspectivas culturales que a través de sus lenguas maternas y su cosmovisión, algunos de los alumnos nos comparten. Y, por supuesto, en ese día también se va a compartir el repositorio de la revista para que cualquiera que desee revisar el contenido lo pueda ingresar. Y, por último, a la una de la tarde, tendremos una presentación artística. El grupo se llama De Fandango en Fandango, son originarios de Acatlán, de Osorio, Puebla. Y nos presentan el programa Nanzakay Nubiko, que significa los sonidos de la lluvia, que serán zones y corridos de la mixteca. Este grupo De Fandango en Fandango lo representa un matrimonio. Ellos son etnocoreólogos y ese va a ser el programa general por el Día Mundial de la Lengua Materna. Mi querida Day, ¿cuál va a ser la modalidad de estos eventos que se van a realizar? ¿A quiénes va dirigido? Bueno, está abierto, por supuesto, a toda nuestra comunidad universitaria y, por supuesto, a aquellos que sigan las páginas, por ejemplo, del caso de Difusión Cultural Ibero Puebla y Literatura, la Licenciatura en Literatura y Filosofía Ibero Puebla, podrán ver la transmisión igual en el canal de YouTube institucional. Entonces, se estará difundiendo estas actividades en estas dos redes sociales y lo podrá ver cualquier persona que esté interesada en saber de todo lo que es la lengua materna, como se decía en lo que es la clase conferencia, pues conocer un poco más sobre la lengua indígena, conocer la postura y lo que comenta la maestra Yasnaya y, por supuesto, lo que se realiza de forma interna con estudiantes del programa ARRUPE que participan en la materia de español en el área intercultural de lenguas y, por supuesto, una presentación artística, que conozcan un poco, por ejemplo, de estos zones y corridos mixtecos, todo lo que es la mixteca poblana y conocer un poco más de esto. Muchísimas gracias por su tiempo y muchísimas gracias por compartirnos toda esta información. Ustedes no se nos vayan que vamos rápido con una cápsula del portal de transparencia con los ojos abiertos y regresamos a Soy Ibero Puebla. Con los ojos abiertos. Observando la actualidad. Personas de 31 a 40 años fueron las principales beneficiadas del programa Tu Gobierno te respalda del Ayuntamiento de Puebla, pues entre este grupo de edad se distribuyeron 558 apoyos. Tomando en cuenta que con este programa se apoyaron a 2.000 personas, esto significa que una cuarta parte de los apoyos fueron para personas en este rango de edad. Asimismo, seis personas mayores de 78 años recibieron el apoyo, siendo una mujer de 89 años la de mayor edad registrada en el padrón de beneficiados. Por otro lado, dentro del rango de personas entre 18 y 20 años, el Ayuntamiento dio 34 apoyos, siendo una mujer y dos hombres de 18 años los más jóvenes. Fue entre abril y junio del año pasado que el Ayuntamiento de Puebla lanzó este programa para dar apoyos económicos por 3.500 pesos a personas que perdieron su empleo por la contingencia por COVID-19. Estamos de regreso en Soy Ibero Puebla y les recuerdo que si ustedes se perdieron en esta emisión, alguna pasada o quieren revivirlas, vayan a Spotify y pongan barra universitaria. Ya saben, ahí están todos los programas de las universidades que transmite CET Radio y también en Facebook y YouTube, en medios universitarios Ibero Puebla, nuestras fanpage. Ahora, en nuestro segundo bloque, contamos con la presencia del maestro Leopoldo Díaz Mortera, que es jefe de Academia de Ciencias Sociales y Humanas, y la maestra Alexia Martínez Montalván, que es responsable del grupo de interés de debate en la prepa Ibero Puebla. Polo, Alexia, ¿cómo estamos? Hola, muchas gracias por invitarnos a tu programa. Hola, me da mucho gusto estar con ustedes. Sí, gracias por la invitación. Perfecto, este espacio que es de todos nosotros. Vamos a platicar sobre el segundo concurso de debate, Construir un mundo más justo y humano, y sobre el examen de admisión que va a haber en esta área de la prepa Ibero Puebla también. Vamos a comenzar con esto, precisamente, vamos, no, no, vamos rápido, mejor, con el debate. Y es que, ¿cuál es el objetivo de este concurso de debate? Sí, si quieren les platico un poquito. Pues lo que buscamos es que a través del diálogo y el intercambio de ideas podamos atender y resolver problemas sociales, ¿no? A partir de la participación de los alumnos de secundaria. Sí. Entonces, bueno. Es muy importante que sepan que este evento lo organiza la preparatoria, pero la invitación es para los estudiantes que están cruzando actualmente la secundaria. Lo que queremos es fomentar en la participación de los jóvenes de prepa, el colaborar, contribuir y trabajar con los compañeros de secundaria, precisamente para que pongan sobre la mesa temas relevantes, pues que les ayuden a reflexionar sobre la realidad que estamos viviendo actualmente. Polo, Alexia, ¿qué tal? Un gusto tenerlos aquí, de verdad. Les saluda a Lulú Farrera. Y bueno, la siguiente pregunta va para quien guste responderla. ¿En dónde se pueden consultar las bases completas para este concurso de debate que se va a llevar a cabo? Bueno, pues creo que sería una invitación también a que checaran nuestras redes sociales, que es en Facebook, que es prepa Ibero Puebla, y en Instagram también es prepa Ibero Puebla. Ahí también le pueden echar un ojo. Y en la página de la Ibero también pueden acceder a las bases del concurso, para que también sepan sobre el registro y las fechas del concurso. Así es. Además de nuestras redes sociales pueden consultar el micrositio www.iberopuebla.mx, diagonal, la, guión prepa, diagonal debate. En este encontrarán toda la información relevante, las ligas para poder realizar la inscripción, y cualquier duda nos pueden contactar a Alexia o a mí a través de cualquiera de los canales institucionales, como el teléfono, que es 2223-723-3000, en la extensión 30015, o en nuestros correos electrónicos, que es leopoldo.díaz.iberopuebla.mx, y alexia.martínez.montalban.iberopuebla.mx. Mencionaban sobre las bases. ¿Cuáles son las bases? Bueno, pues es bien importante platicar que es para equipos de secundarias, ¿no? Y que son dos equipos máximo por institución. Cada equipo está integrado por tres personas, y se va a hacer en el formato World School Debating Championship. Básicamente eso es lo que tendrían que saber, pero igual les invitamos a checar las bases completas. Y recordarles que la presente convocatoria inició del 24 de febrero y cierra el 15 de abril. Primero de febrero. Inicia el primero de febrero. Ah, perdón, sí, primero de febrero. El 24 de abril, así es. Ok, entonces retomando. Iniciamos el primero de febrero y terminamos el 24 de abril, ¿correcto? Es correcto. Es correcto, muy bien. Y para las personas que estén interesadas en participar en este concurso de debate, bueno, les queremos informar que para los mejores debatientes, pues va a haber algún evento de premiación. ¿Cuándo se llevará a cabo esta premiación? Así es, Lulu. Mira, la ceremonia virtual, se va a hacer una ceremonia virtual de premiación por la imposibilidad de reunirnos debido a la contingencia. Esta se va a llevar a cabo el 12 de junio y el horario se acordará dependiendo del número de equipos inscritos. Tenemos premios para los tres primeros lugares para cada uno de los integrantes del equipo. Entonces, para los tres miembros del equipo del primer lugar habrá premios y así consecutivamente hasta el tercer lugar. Perfecto. Ahora, en cuanto al examen de admisión, con lo que yo ya me andaba cuatrapeando ahí al inicio del bloque, por favor, compártanos, ¿cuándo se realizará el próximo examen en la prepa Ibero Puebla, evidentemente, de admisión? Ah, pues mira, Carlos, todavía tenemos un par de fechas. La próxima es el 26 de febrero, pero la fecha límite de registro es el día 24. Entonces, tienen hasta el 24 de febrero para inscribirse a este examen de admisión y el examen de admisión se presentaría el 26 de febrero. ¿Cuáles son los requisitos para las personas interesadas en realizar su proceso de admisión? Es muy importante que presenten acta de nacimiento, calificaciones de primero y segundo de secundaria, un comprobante de domicilio, CURP y una fotografía tamaño infantil. Se les pide un promedio mínimo de 7.5 y, pues bueno, si requieren más información sobre el proceso de admisión, pueden también consultar o escribir a las redes sociales de Facebook o Instagram. En Facebook nos encuentran como Preparatoria Ibero Puebla y en Instagram como Prepa Ibero Puebla, todo junto. Y ahora respecto sobre algo crucial que va a ser cómo se va a realizar la modalidad, porque es, digamos, ahí es donde surgen la mayoría de las dudas de los participantes. Entonces, si nos pueden responder esta cuestión. Claro, el examen de admisión se hace a través de una plataforma en línea. Una vez que empiecen su registro, la licenciada Carolina Marañón se pone en contacto con los estudiantes y les envía toda la información necesaria y las claves para que puedan ingresar a realizar su examen individual. Y ya para irnos cerrando, ¿algún mensaje final que nos dejen tanto de lo que hablamos sobre el concurso de debate, sobre lo que va a venir en el examen de admisión y evidentemente todos los desafíos que nos íbamos a atravesar con estas modalidades en línea? ¿Si nos pueden decir unas palabras? Claro que sí. ¿Alexia? Nada, una invitación a que participen en el concurso. Van a haber mociones muy interesantes y también estamos muy emocionadas y emocionados en el taller de debate organizando el concurso. Seguramente les va a gustar muchísimo. Chequen nuestras redes sociales también. Muchas gracias. Y bueno, yo solamente reiterar la invitación. Creo que en la prepa estamos haciendo las cosas precisamente pensando en nuestros estudiantes y creo que va a ser una buena posibilidad para todos los interesados, ya sea en inscribirse en la escuela o en participar en los eventos que estamos haciendo. Hay concursos de cuento, concursos de debate. Creo que es una buena oportunidad para conocer nuevas personas y sobre todo para encontrar una propuesta pues más humana y más integral de una educación que te ayude a tener una perspectiva más amplia de cómo sumarte a resolver los problemas que tenemos en el mundo. Maestro Leopoldo, Maestra Alexia, un placer tenerlos con nosotros. Muchas gracias por su tiempo y muchas gracias por compartirnos toda esta información. Gracias a ustedes, Carlos. Gracias a ustedes. Bueno amigos, ya llegamos al final de nuestro bloque, no al final de nuestro programa, todavía nos quedan unos pocos segundos. ¿Cómo ves el programa que hemos tenido hoy desde como iniciamos nosotros, Lulu, platicando sobre las clases en línea? Al final de cuentas, todo nos remite a la modalidad virtual, pero con las clases en línea, luego con la licenciada Deyanida platicando sobre el Día Mundial de la Lengua Materna con esta dinámica que se va a hacer en línea, luego aquí sobre el concurso de debate y el examen de admisión que también vamos a recaer en línea. No debemos de irnos hacia la resignación como principal medio para mencionarnos en este aspecto, pero sí, ya se va a terminar esto convirtiendo en parte crucial de nuestras vidas la modalidad en línea. Así es, Carlos, como comenzamos el programa platicando un poco acerca de esto, pues es posible que nos tengamos también que adaptar a este tipo de cosas. Sin embargo, me parece muy interesante o me parecen muy importantes este tipo de propuestas, retomarlas, participar en ellas para los estudiantes, en este caso interesados en participar en el concurso de debate, por ejemplo, que no nos dejemos hundir por la pandemia y por las condiciones a las que tenemos que enfrentarnos, que continuemos en pie para poder seguir creciendo, para poder seguir aprendiendo y sobre todo, bueno, para poder seguir absorbiendo conocimiento e interactuando también con otros, ¿no? Totalmente de acuerdo con la cara en alto, amigos, que un buen gallo en cualquier lado va a estar cantando. No me queda más que agradecer a toda la gente que hace posible la realización de este programa, Vicky Morales en la producción, a toda la gente allá en la estación en controles a nombre de Lulú Farrera, Carlos Benavides, les desea para los que nos escuchan en vivo una excelente tarde y un buen fin de semana que ya está a la vuelta de la esquina, para los que escuchan el podcast que se la pasen increíble y sigan escuchándonos y nos sintonizamos el próximo jueves en punto de las 15.30 horas a través de Zed Radio y plataformas digitales. Un saludo a todos, cuídense mucho. Adiós. Los alumnos, egresados, académicos y docentes de la universidad Te esperamos en nuestra próxima transmisión. Yo soy Ibero Puebla por el 105.9 de Puebla FM.